¿Qué tal mi gente de ARTV? Espero que se encuentren muy bien en donde quieran que estén y antes de empezar con la información, quiero pedirte por favor que me apoyes suscribiéndote a este canal porque cuando lleguemos a 10.000 suscriptores, estaremos dando muchos premios, ya sabes Señores, el tema de Sesh con la loebra sigue dando mucho de qué hablar y quien no se quedó callado y opinó fue Pucho Bustamante, un gran productor panameño exitoso y dijo esto Entonces obviamente a mí me llama mucho la atención porque yo digo, ven acá, me extraña nosotros acabamos de hacer una canción con Sesh, se va a virar junto a Nando Boom y lo primero que hizo su oficina fue enviarme todos los documentos del split que en español sería como la división, el share, como compartes la autoría y cada quien, cada uno de los autores firma aceptando su porcentaje y luego tiene que firmar el permiso para que la canción salga Entonces me llama mucho la atención, yo digo, wow, qué raro Pero, ¿a qué traigo este post? A los medios de comunicación de Panamá Olvidémonos de los de afuera porque ellos tienen su estilo y su forma Pero un medio de comunicación de Panamá o un panameño dueño de páginas de internet Lo primero que tienen que hacer es, están atacándote a tu artista panameño El que lleva la bandera, la batuta ahora mismo y que puede ser que esté abriendo las puertas en estos momentos que es tan difícil para los panameños, no me canso de decirlo, tan difícil para los panameños estar en este negocio Que tener a un artista como Sech, hey brother, espérate, déjame ver qué es lo que está pasando porque no lo voy a tirar a tierra No, lo primero que hacen es un canal de televisión Que alguien me explique qué está pasando Otro dueño de páginas de internet Controversia, no sé qué va Otra persona que opinó y bueno, esta opinión fue en el mismo video de Pucho Bustamante Fue el cantante Ramiro Blaster que dijo lo siguiente Pucho, solo tuviste razón en el inicio con respecto a que los panameños nos criticamos entre sí Y lo de las páginas Pero luego te saliste del contexto Pareciendo que no escuchaste bien la entrevista El colombiano aclara que no tenía su consentimiento Y que Osuna habló con él Y que es un caballero Eso aclara el por qué Lalo aparece en la autoría Y tú más que nadie sabes que lo dividiendo de un tema Se puede modificar cuando sea Con todo respeto Si nuestro artista hizo mal Qué carajo Si también no lo han hecho Apoyo al gordo como sea Porque soy pana Pero mi rey, no trasverse la verdadera historia Por respeto al colombiano Él lo aclaró Los errores se aceptan papi No se maquillan Saludo Lo que sí es cierto es que Sech no ha dado declaraciones oficiales De lo sucedido señores En RTV apoyamos los nuevos talentos Y escuchen este preview de este cantante Que se llama Wiz Lara Espero que le guste Y que le den el apoyo Maldito flow Baby Impactante fue cuando la vi que me estáis volviendo loco Pero yo no me equivoco Y lo compruebo con mis ojos Dicen que aquel que se enamora pierde muchacha Pero tú tienes un flow que me mata Daría por ser Por tenerte piel con piel Hasta el amanecer Tú sabes Tú sabes Que quiero ser El dueño de tu corazón A nadie Darle una explicación Contigo Otra noticia que tiene que ver con Sech Es que está nominado en los premios juventud 2020 ¿En qué categoría? Bueno a mejor concierto en casa Compite con artistas como Alejandro San Juanes Entre otros Tienes hasta el 21 de julio para votar Mi gente Es oficial Bad Bunny aparece en la primera versión digital De la revista Playboy Y como dato curioso Es el primer reguetonero Que forma parte de la revista Playboy Oficialmente La seducción latina Diablo Yo no sé No tengo respuesta para eso Tienen que vernos en acción Nosotros tenemos el Sarrón Que hay el pique Yo creo que Pueden aprender Pero no No igualar Así que No les voy a decir nada Mi gente Recuerden que Anteriormente Había hecho una noticia Sobre los haters Que le comentaban A Sesh diciendo Que fueran a su perfil Apoyarlo Y etc Bueno Un muchacho Corrió con la suerte Que le comentó a Sesh Que mirara su perfil Para que lo apoyara Y que no lo defraudaría Y Sesh Fue A su perfil Y Escuchó Un tema Del muchacho Y le encantó Tanto Que le dio Me gusta Yo le hice Una entrevista A este muchacho Que es de Ecuador Y se la voy a dejar En las descripciones Para que vayan A verla Pero le voy a poner Un preview De la canción Para que escuchen Y vean Que el muchacho Tiene talento No fue suficiente Tan solo pedir disculpas Cuando tenías la culpa Y no culpes al alcohol Por tus buenas decisiones Solo le diste razones Hoy salió pa' beber Pa' bailar Pa' fumar Y borrar Todo lo que sentía Por ese bobo Que no la quería La relación Pasó monotonía Hoy salió pa' beber Pa' bailar Pa' fumar Y borrar Todo lo que sentía Por ese bobo Que no la quería La relación Pasó monotonía Ella es menor de edad Pero parece 20 Hemos llegado Al final De la información No olviden Suscribirse Dejenos sus comentarios Y nos vemos En la próxima